Hola chicas de Beca, bienvenidos una vez más al canal Glitter Beca El día de hoy les traigo una especie de actualización y planean conmigo sobre el método bullet journal que he usado este año Como pueden ver en junio de verdad casi no lo usé porque me tuve que mudar al ruralito, etc. Pero bueno, les voy a mostrar un poquito de cómo he llevado estos últimos meses y cómo estoy decorando mi agenda Simplemente estoy usando primero esta plantilla para hacer unas letras que digan julio Para empezar el mes con buen pie Y algo que hago es como elegir una gama de colores que quiero utilizar por mes He estado usando mucho el amarillo y el anaranjado Así que para este mes decidí utilizar el verde, el acuamarina y también un poquito de amarillo Que se ve así medio tropical Ahora simplemente estoy dibujando las letricas y luego voy a hacer el monthly spread Que es simplemente colocar los días en pilita con la fecha Y de esa manera puedes ver todo el mes en una lista y poder poner los eventos importantes Ahora estoy pintando las letras y colocando las flechitas de los colores que decidí utilizar para este mes Y también pintando los dibujitos y decoraciones que haya hecho, en este caso hice una pinita Luego lo último que hago, de verdad, una vez que he colocado todo lo que voy a hacer en el mes O por lo menos lo que sé hasta ese momento que voy a hacer en el mes Es decorar con calcomanía Aquí estoy colocando que si los cumpleaños de amigos o de familiares importantes Que si cuando tengo que rotar de pasantía También coloco aquí las guardias y las marco con resaltador En la parte de atrás estoy haciendo varios cuadritos de los colores que hemos elegido Y estos cuadritos los uso para cosas muy particulares Por ejemplo, los videos que quiero subir este mes Los escribo aquí, o por lo menos las ideas que tengo para ese mes Y también coloco que si los productos que he comprado Los paquetes que estoy esperando E incluso las metas que tengo para el mes Bueno, ahí pueden ver algunas de las cosas Lo siguiente que hago es el habit tracker Y esto es como una especie de cuadrito que tiene todo el mes Y los hábitos a los que me quiero apegar Y de esta manera puedo marcarlos cuando los he realizado en el día Así que esto lo reviso prácticamente todas las noches Y de esa manera me mantengo como que bien responsable con mis hábitos Los hábitos que suelo poner aquí es por ejemplo hacer actividad física Leer o estudiar, ese tipo de cosas El bolígrafo que estoy usando y las calcomanías de la monedita asiática Son de Born Pretty Store, les dejo abajo los links Y un código de descuento por si quieren comprar Otra cosa con la que me gusta decorar los espacios que me quedan en blanco Es colocar frases inspiracionales Por ejemplo, ahí puse Winners never quit And quitters never win Que significa que los ganadores nunca se rinden Y las personas que se rinden nunca ganan Aquí les estoy mostrando básicamente Cómo manejo el bullet journal Es tipo cuadritos para marcar cosas que he hecho o no Cuando las hice, las marco con una X Cuando las hice a medias o no las termine, las marco con una línea diagonal Cuando no las pude hacer, las marco con una línea horizontal Y de esa manera sé que las tengo que volver a planear en mi semana Y cuando les pongo una frijita al lado es porque son prioridad Sin embargo, les muestro que antes yo utilizaba este método Que era llenar cuadritos tipo semáforo en color verde, rojo y amarillo O circulitos Lo verde era como lo más urgente, importante Lo que tenía que hacerse de primero Lo amarillo era aquello que era importante Más no era urgente Así que sabía que les podía dar un poquito más de tiempo Y no lo tenía que hacer a juro ese día Y los cuadritos rojos son actividades que no son ni urgentes ni importantes Digamos, actividades de ocio Actividades que no necesariamente tengo que hacer ese día o esa semana Y que sé que puedo desplazar o mover a otro día o otro mes Otra cosa que también disfruto bastante del bullet journal Es que cuando me quedan páginas en blanco Pues dibujo o pinto en ellas Como las versitas que vieron Hago mandalas, lo que sea Y eso como que me relaja al mismo tiempo También tengo varios, digamos, colecciones Como las listas de mercado Las ideas para YouTube Tips para YouTube Libros que quiero leer Incluso tengo las temporadas de las series que estoy viendo Para saber por qué capítulo me quedé Y bueno, esa es básicamente la planeación de julio en realidad Detrás de la Beat Tracker En ese espacio en blanco Normalmente hago un calendario de los videos de YouTube que voy a subir Y a partir de este punto Empiezo a planear mi día a día a modo de to-do list Este ha sido todo el video Espero que les haya gustado De ser así Suscríbete a mi canal Y siguenme en mis redes sociales Les mando un beso Y chao